Hoy damos gracias a Dios porque la vida nos ha dado y nos libró del pecado dándonos a su Hijo amado y nos libró del pecado dándonos a su Hijo amado También te damos las gracias porque tú eres nuestro Padre porque nos diste una Madre que intercede por nosotros porque nos diste una Madre que intercede por nosotros Te damos gracias Señor por tu palabra de vida que nos dejaste en la Biblia para nuestra salvación y hoy de todo corazón te damos gracias Señor Hoy damos gracias a Dios porque la vida nos ha dado y nos libró del pecado dándonos a su Hijo amado y nos libró del pecado dándonos a su Hijo amado También te damos las gracias porque tú eres nuestro Padre porque nos diste una Madre que intercede por nosotros porque nos diste una Madre que intercede por nosotros te damos gracias Señor te damos gracias Señor por tu palabra de vida que nos dejaste en la Biblia para nuestra salvación y hoy de todo corazón te damos gracias Señor y hoy de todo corazón te damos gracias Señor